Vamos a primero ver lo que dice, ¿cómo se llama? Tazín acerca de esto. Dice, si el sentido de la historia implica una iniciativa del espíritu humano, que no se contenta ya con narrar las cosas, sino que se reconoce en los acontecimientos, los selecciona y los coordina en causas y efectos, entonces hemos de afirmar que el judaísmo destacó en esta arte, como indicaban ya las mismas plegarias bíblicas. Este deseo de actualizar el pasado y de estructurar un futuro, muchas veces angustioso, se nos revela en las tendencias midrashicas y en la apocalíptica, dos fenómenos que se distinguen aquí para facilitar su descripción, pero muy mezclados en la realidad. Midrash. La midrash, según esa interpretación, viene Tazín, pone midrash, y no les enseñé el libro que tengo yo de midrash, y la divide en dos. Dice, ya hemos señalado anteriormente el sentido general del midrash, en la páginas 28 y 29, vamos a ver qué dice. Ya lo hemos leído, pero la escena, bueno, sí, el midrash, dice, en la página 28 dice, Ellos son ante todos los soferim, es decir, los hombres del libro, porque Socefer, hijo del libro, ¿va? Como Esdras, que había aplicado su corazón a escudriñar la Torah del Señor para practicarle y enseñar en Israel las leyes y las costumbres. Esdras 7, 10. La raíz del verbo es subrayador y remite la actividad específica del escriba, el midrash, exégesis. El midrash es exégesis, pero una exégesis es bien rara. No, no como nosotros la entendemos. Que superando el simple sentido literal, intenta penetrar en el espíritu de la escritura, escrutar el texto más profundamente y sacar de él interpretaciones que no son siempre obvias. Convertida en referencia legal en toda la existencia judía. La Torah exigía efectivamente una interpretación de las situaciones concretas. Alguien dijo esto la vez pasada también ustedes, son uno de ustedes. Que por qué, hablando de Hebreos 9, 22, de vuelta. Que sin derramiento de sangre no hay perdón de pecados. Pero Salmo 51 no dice eso. Daniel no dice eso. Esdras y Nehemias no dicen eso. Y alguien dijo, me gustó la perspicacia que dijo. Que en la ley no había, hay pecados que no se habían pensado que iban a pasar. Entonces, ¿qué pasa con esos pecados? Tirar una bomba atómica. ¿Verdad? No hay que matar al próvimo, sí, pero en una guerra. En fin, la Torah efectivamente una interpretación de las situaciones concretas. Porque la letra sola de la escritura llevaba a un callejón sin salida. Como ocurrió con el sábado sangriento en Maccabeos 2, 29 y 38. ¿Qué pasó ahí? Que no se puede hacer nada el sábado. ¿Y qué es lo que pasó? Los enemigos de los Maccabeos mataron a los judíos. ¿Por qué? Porque no podían hacer nada el sábado. Así que murieron. Así que tenía que haber otra explicación. Morir por la literalidad. Morir por. Oigan esto. Lo que dice Tassín. Morir por la literalidad. Literalidad del precepto llevaba a la extinción tanto del sábado como de sus fieles. Oigan bien de vuelta. Lo vuelvo a repetir. Morir por la literalidad del precepto llevaba a la extinción tanto del sábado como de sus fieles. Primero Maccabeos 2, 41 ofrece en este contexto una verdadera jalacá, regla jurídica de conducta sacada de la Torah escrita. Y apunta ya al adagio rabínico posterior. ¿Qué es la Torah? Es la interpretación de la Torah. Es decir, oigan, las tradiciones de los padres, la ley oral, larga cadena de las interpretaciones de los sabios que los maestros harán remontar hasta el mismo Moisés y el Sina. Y esto ya lo hablamos. Que ellos crean que sus interpretaciones venían desde Moisés. Ahora, yo dije una cosa que me quedé pensando yo también. Yo dije una cosa. Que los credos, ni mejor dicho, bueno, los credos también, pero más que todo las confesiones protestantes, porque son lo que nosotros decimos, ah, nosotros no tenemos dogmas, ni ley oral. Las confesiones son leyes orales. Las confesiones son leyes orales escritas. Porque son la forma como X denominación quiere entender la Biblia. Y por eso es que no estamos juntos. Entonces, yo llegué a la conclusión y mi mente puede estar equivocado. Pero para mí, nosotros seguimos las confesiones. Ah, tenés una ley oral. Solo que no es oral. La han escrito. Esto es bien tremendo. Porque si ustedes oyen a los reformados, ellos siempre, o a los más reformados, a los más acérrimos. Nosotros seguimos la confesión de 1689. Me dicen a mí que soy bautista. Nosotros seguimos esto. Ah, ya, ok. Entonces, vos seguís lo que esa gente decía en esos tiempos. No seguís lo que la Biblia dice ahora en el tiempo de hoy. El tiempo de ahora. No, es que tú lo quieres torcer. No, pero es una tradición. Solo que ya no es oral. La están simplemente la pusieron escrita. Como la tradición oral que tenemos en el Talmud. Es tradición oral, pero ya está escrita también. ¿Verdad? Solo fue oral hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Pun. Y también, cuando dicen los católicos, no sé Luis, si estás ahí, podrías. La fe oral, que sé cómo se llama, que las encíclicas se dicen. Y la encíclica tiene autoridad papal. Ahí el papa, así, sí, exacto Luis. Will decía que Trump era instrumento de Dios y yo le hice videos en contra de eso. Hasta le puse una cosa que tenía maga ahí. Will y ahora dice que Víctor Orban también es, es cómo se llama, siervo de Dios. A pesar de que yo no sé si Will sabe. Él está en España. Él tiene que saber que Víctor Orban ha abogado por la extinción de los judíos. Al menos en Europa. Yo no, yo no, yo no entiendo cómo alguien puede ser siervo de Dios. Ya pasamos por Hitler y ahora de vuelta a otro sale que quiere extinguir a los judíos de Europa. Y aún les puede decir siervo de Dios. Donald Trump no decía eso, pero bueno, en fin. Ahora, entonces, la tradición oral. Pero nosotros no vamos a hablar de eso. La jalacá. La jalacá. ¿Qué quiere decir caminar? Esto es lo terapeu. No, no, no. Lo terapeu es como se llama, es sanador. Peripateo. 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 Una pregunta, una pregunta nada más aquí. Entonces, cuando hablamos de Midrash, hablamos de dos tipos de, en este caso de Midrash. Lo que sería la jalacá y la jagadá. Si no me equivoco. Sí, pero es como Tassín lo explica. Por eso dije, primero vamos a ver lo que dice Tassín. Después voy a ver lo que dice Trevijano. ¿Ok? Gracias. Se trata de sacar de la Torá ciertas reglas de conducta de actualizar sus implicaciones jurídicas. Podríamos considerar ya en Génesis 17 como una jalacá de Génesis 15. De la alianza abrámica del 15 diría el autoso serrotal de Génesis 17. Ahora ya ven, ahorita ya Tassín está implicando de que él cree en la hipótesis documentaria. De que el Pentateuco fue escrito por diferentes personas con diferentes puntos de vista. En este caso, un sacerdote en el 17. Hay que deducir la regla de circuncisión. De la circuncisión entre la edición de la Torá hebrea y su traducción al griego. Se han abierto ya pasos muchos jalacot orales. Jalacot más de la jalacaba. Que a veces integraron los 70. Por ejemplo, en un detalle ausente en el texto hebreo, el griego de Éxodo 21.19 condena a la responsable de una riña a pagar al médico. En Qumrán, el rollo del templo constituye una verdadera jalacá para la época en que será purificado el templo. Vámonos a Éxodo 21.19. Éxodo 21.19. Y se levanta y anda afuera con su bastón. Al que lo hirió será absuelto. Bueno, primero aquí dice. Si dos hombres riñen y uno hiera al otro con una piedra o con el puño y no muere, pero guarda cama y se levanta y anda afuera con su bastón. El que lo hirió será absuelto. Solo pagará por su tiempo perdido y lo cuidará hasta que esté completamente curado. Ok, aquí está. Dice, por ejemplo, en un detalle ausente del texto hebreo, el griego de Éxodo 21.19 condena al responsable de una riña a pagar al médico. Pero en el texto en el texto hebreo masorético no. Dice, miren lo que dice. Si dos hombres, dónde está el 19, el 18. Si dos hombres riñen y uno hiera al otro con una piedra y con el puño y no muere, pero guarda cama. Y se levanta y anda afuera con su bastón. El que lo hirió será absuelto. Solo pagará por su tiempo perdido, pero no dice por el médico y lo cuidará hasta que esté completamente curado. Sí, o sea, te voy a pagar tu tiempo perdido, pero ¿quién va a pagar el médico? ¿Quién va a pagar que vaya al hospital? Y si usted está en algún país donde el hospital es carísimo. Ah, sí, cuando salgas del hospital te voy a ayudar, pero sí, pero la operación me va a, no morí, pero la operación me va a costar 10 mil dólares. Ah, no hay problema, después yo te voy a pagar hasta que te pongas bien. Sí, pero necesito ahorita el dinero de la operación, ¿entienden cómo es el problema? Entonces viene, condena a responsable de una riña a pagar el médico. En Qumran, el rollo del templo constituye una verdadera jalacá para la época en que será purificado el templo. Dice otra cosa, salen con otra cosa, salen con el templo. Porque ellos ya están interpretando la situación que ellos están pasando. Ok, la otra forma de interpretar el texto es la jagadá. Que es, jagadá, jagadá, que es contar, anunciar, de contar, de contarme algo. Dice, se trata de actualizar los relatos, las personajes, las fiestas y los acontecimientos que presenta la escritura. Y esto le da a los predicadores en cuanto a esto. Con vistas a una edificación moral o espiritual de una puesta al día, da una puesta al día de la teología de un texto antiguo. De esta tendencia procede la creación de figuras típicas como Abraham, modelo de la fidelidad en la prueba. Y esto lo hace a Pablo, que es nuestro padre Abraham. Pineas o Pineas, la encarnación del celo por la ley. ¿Se acuerdan cuando mató a Madenita? A los dos los mató en el hecho. En el hecho. Puede tratarse también de la relectura orientada de la historia pasada como la obra del cronista. Sobre los capítulos 10 y 12 y 16 y 19 del libro de la sabiduría. Verdadero Midrash sobre el éxodo. O sea, la sabiduría es verdadero Midrash sobre el éxodo. Y esto lo hablamos una vez más. Disculpen que vuelvo a repetir. Abner, vos estuviste... ¿Quiénes fueron los que estuvieron viendo mi... ¿Cómo se llama? Mi entrevista con Dominic. Abner, ¿estuviste ahí? Maraví, ¿estuviste ahí? Yo me creo que estuviste ahí, Maraví. Bueno, y también... Yo la vi de casa al fumón. Bueno, yo hablé de esto. Yo hablé de esto. Específicamente de esto. De que los proverbios... De que los proverbios... Yo mencioné esto y él también como... O sabiduría. Era un Midrash. Era una interpretación. Una re-evaluación de la Torah. Eso es lo que yo dije. Y no estuve... Y bueno, el experto era... Dominic me dijo que no estaba tan... Bueno, no me contradijo. Dijo que sí, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos viendo nosotros. La ley de Jehová es perfecta. Que alegra el... ¿Se acuerdan de ese coro? Deseables son más que el oro. Más que mucho oro refinado. Y más dulce de la miel que emana del panal. Mañana toco el piano, sí. Pero no voy a cantar ese coro. Pero están cantando de la ley. Están cantando del éxodo. El salmo está cantando del éxodo. Y los salmos cantan y lo que más se habla de los salmos es el éxodo. Cuando salen. Cuando salen y habla de las leyes. El salmo 119 es otro ejemplo. Tus leyes y tus caminos. Tus preceptos. Y viene proverbios. Es un comentario de la Torah. Un Midrash. Está tratando de entender cómo nosotros, ahora que estamos en esta situación, que no somos los dueños de nuestra propia tierra, cómo vamos a tratar con las injusticias. Y nunca le hemos pensado nosotros que eso es. Que proverbios es un jagadá. Un nuevo contar. Un nuevo, nuevo contar. Hay una cosa de esto, hermano. Albert Mohler, presidente del Seminario Bautista del Sur, se opone a esto. Se opone a esto de una forma, ¿cómo podría decirlo? De una forma tajana. Yo soy de la gente. Aquí cerré algo, aquí cerré las cuentas. Yo soy de la gente que me están llegando notificaciones. De que yo creo que el texto que tenemos en la Biblia nosotros es un texto vivo. Y estas cosas, y el texto vivo trata de poner al día el texto, lo que vemos nosotros. Cómo podemos aplicar esto al día de hoy. Ahora, Albert Mohler y muchos evangélicos, como él, y la forma como se enseña en el Seminario Bautista del Sur, es que la Biblia es un texto, no quiero decir muerto, como diría, no me acuerdo cómo es el término. Es un texto, es un texto no recibido tampoco, porque tampoco, ¿ah? ¿Cerrado? Cerrado, un texto cerrado, que nosotros ya no podemos interpretarlo. Tenemos que ir siempre a la intención original, a la intención original del cómo se llama, del autor. Y que solo así vamos a entender nosotros el texto bíblico. Ahora, yo le pregunto a Albert Mohler, una vez le dije así en Twitter, él nunca lo contesta, Albert Mohler nunca lo contesta. Pero, ¿quién es para vos el verdadero, el verdadero cómo se llama? Y no va a contestar, porque va a ser suicidio teológico si lo hace. ¿Quién es para vos el verdadero autor del texto? ¿Y quién es el verdadero autor del texto, hermano? El Espíritu Santo. ¿Y este Espíritu Santo sigue hablando hoy? Sí. ¿Por medio del texto? Por medio del texto. Siempre sigue inspirando. Y por eso es que Calvino, y en esto sí, Calvino, sí, yo estoy ahí con él. A Calvino se le, no, él, a él, ¿cómo se llama? Se le conoce, porque cuando empezaron a criticar a Entiruá, hay que entiruá era aquí, que allá, y yo, pero Entiruá no dijo esto, sino otro, un calvinista dijo, bueno, si Calvino decía, y a Calvar también, Calvar decía de que la Biblia es texto, es papel, pero el Espíritu, el autor de la Biblia, es el que nos abre la mente para entender el texto vivo, para aplicarlo ahora, ¿verdad? Eso es. El texto cerrado dice que no, no, ya sabemos la intención de Pablo, o mejor dicho, nos podemos acercar a la intención de Pablo, porque yo no estoy en la mente de Pablo. Yo no estoy en la mente de, yo quisiera, yo quisiera entenderlos, y hago todo lo posible, ocupo todas las herramientas, por eso es que se estudia filología, o como el lenguaje y todo eso, para poder entender cómo se ocupaba la palabra justificación, por ejemplo. Eso es lo que pasa, texto cerrado. Y ahí es donde vamos a encontrar, porque queremos entenderlo, si, yo esto también lo acepto, pero yo doy un paso más, me voy al original, por decir así, y le pido al Señor, y el Señor dice que todo lo que pidamos en su nombre, ¿qué dice? No lo va a dar, ¿verdad? Todo lo que pidamos lo va a dar. Entonces, esto lo detesta, porque hay gente que se va al chancho, digan los chilenos, porque hay gente que dice que el texto está vivo, por lo tanto podemos aceptar a los homosexuales y cosas así, podemos aceptar el aborto, pero una vez más, solo porque esa gente dice eso, no elimina este elemento del Espíritu Santo, porque nosotros sabemos lo que dice este texto cerrado, no le podemos poner más, no lo podemos cambiar, pero el problema es este, de que esto le abre, según estas personas, le abre al libertinaje, pero también le cierra a que hable el Espíritu. ¿Qué querés? Pablo no manda a la gente a que no profeticen, sino que hagan dos o tres y por orden. Pablo dice, porque todo aquel que es del Señor no va a decir Jesús es anatema. Entonces, tenemos, hay parámetros para controlar esto, pero hay gente tan aragana que no quiere ni eso. Ese es el problema. Entonces, Hagadá lo vemos en la Biblia. Vemos el Midrash que hacen ellos acerca, explican todo esto, están explicando, están reimaginando la Torah de una forma como podemos vivir nosotros ahora, guardando los preceptos del Señor, pero en esta realidad en la que estamos nosotros. Así sobrevivieron aquellos que estaban bajo un régimen dictatorial, por ejemplo, en la Unión Soviética, los cristianos que viven en Corea del Norte, los cristianos que viven en Cuba. ¿Cómo le hacen ellos para existir? Porque ellos reinterpretan las cosas y el Espíritu Santo los guía a eso, porque el Espíritu Santo guía a toda verdad. Porque si no, caemos en el error siempre de que el Espíritu Santo ya no habla. Texto vivo y texto cerrado. Yo creo en el texto cerrado, pero eso no quiere decir que no está vivo. Y eso, y explico esto de Albert Moller porque mi esposa sabe bien ese argumento, porque ya hasta antes de cuando yo lo pongo y cuando ella empieza a oír que Albert Moller dice, ah, este va a hablar de esto y cabal, porque él y muchos dicen que si la Constitución de Estados Unidos, porque acuérdense que los gringos creen que la Constitución de Estados Unidos es inspirada por Dios. Y Albert Moller está a punto de decir eso siempre. Que Dios iluminó a los, a los, a los, óigame, óigame cómo son en Estados Unidos los gringos. Los gringos, pues gran Albert Moller, Albert Moller, ¿cómo se llama? Eh, ¿cómo dirías en México? Me hacen los mandados. Albert Moller piensa así. Él, él piensa de que la Constitución de Estados Unidos fue inspirada por Dios y por lo tanto no es un texto vivo. No es un texto que, que Albert Moller, él apoyó hace años, apoyó la, la, la esclavitud. Él dijo que una mujer que está esclavizada en los tiempos de Estados Unidos, como la ley y la Constitución decía de que podía ser esclava, entonces era, eh, eh, si ella se, si esta mujer quería liberarse, estaba siendo, yéndose en contra de la voluntad de Dios. Porque la Constitución de Estados Unidos decía que sí. Pero después, como es un texto vivo, que eso es lo que él no le gusta, la Constitución se amendó y le dio los derechos también a la gente de descendencia africana, los mismos derechos que los blancos. Y Albert Moller ofretó eso. Años después dijo, ah, sí, dijo, dije algo estúpido. Y yo le puse en Twitter, no, vos sos estúpido, le dije, vos sos el estúpido. No, ¿qué dijiste? Vos sos el estúpido. No puedes decir esas cosas. ¿Pero por qué? Porque él está tan, tan, como se llama, tan, y MacArthur es igual. Alguien, un día estos puso, tradujo lo que MacArthur dijo, que las esclavos, si volviera la esclavitud el día de hoy, algo así dijo MacArthur, no me acuerdo, en inglés no me acuerdo lo que dijo bien, pero que si volviera la esclavitud el día de hoy, y esa fuera la ley del país, los negros tenían que estar obligados a hacer eso. Así piensan ellos. Y se recuerdan lo que les leí intencionalmente en Apocalipsis 18. ¿Por qué destruyeron a Babilonia? Por último, las dos últimas cosas. Por esclavo y tráfico de humanos. Y estos son la gente que en Latinoamérica creen que les están enseñando la Biblia. Ahora entiendan por qué Moller no me quiere. Porque yo en Twitter le tiro y nunca me... Y eso yo lo... Yo una vez le dije, yo te admiro porque nunca me has... Nunca me has... Nunca me has bloqueado en Twitter. Pero eso es la cosa con Moller. Moller es un loco. Ellos, ¿cómo se llama? Son neoconfederacionistas. Ellos son neoconfederacionistas. Ellos creen... Ellos creen que, ¿cómo se llama? Que lo que pasó en la guerra civil a Estados Unidos fue un error. Que el sur no tuvo que haber perdido. Y nunca lo han dicho. Pero al hablar de esas cosas, uno ya más o menos sabe. Es como... Es como de ser... Ser por el lado de decir, bueno, no le hace que vengan de otro país, que sean japoneses. Entonces, si quieren... Si quieren, ¿cómo se llama? Ser presidente aquí, no hay problema. Claro. ¿De quién están hablando? De los fujimoristas. O sea, ellos no tienen que decirlo... Ah, pero yo no he dicho nada. Ajá, pero ¿cuál? Pero siempre cuando la gente dice, pero yo no he dicho eso. No. ¿Cuál es la consecuencia? Ok, no has dicho eso. ¿Cuál es la consecuencia? Decime la consecuencia de lo que acabas de decir. Ahí los agarra uno. Ahí no se quieren comprometer. Dice, el tema como interpretar el texto para hoy día y para nuestras vidas no se puede acercar totalmente, dice Daniel. Pues tan solo conoce la historia de la hermenótica, en especial entre los periodos de la patrística, Edad Media, el periodo de la Reforma y nos daremos cuenta que Dios siempre habló incluso en el periodo de la Edad Media, donde se usó mucho el método alegórico. Y por eso yo, tenemos que hablar de esto, pero la cuadrilla que tanto Lutero le ha tirado, que tanto Lutero le dijo que la cuadrilla no sirve, que la cuadrilla de interpretación del tempo medieval no sirve. Para mí sirve, para mí sirve. Lo que Lutero diga es cosa de él. Él quería imponer su punto de vista. Lo de él no sirvió también, porque él solamente, lo que dijo Will Graham acerca de Santiago. Y este video va a ser por último, ¿cómo se llama? General, así que lo van a ver, lo van a decir. Pero cuando Will Graham dijo que la forma de mantener la iglesia es, ¿cómo se llama? Es la predicación expositiva o exponiendo bien la palabra de Dios. Amén, sí. Que los reformadores, eso fue lo que dijeron. Ah, ajá. Pero ¿qué dijo Lutero? ¿Cuál es la forma de predicar de Lutero? Es ley y evangelio. Cuando Lutero dijo de que una verdadera iglesia es donde se predica, donde está la verdadera predicación de, ¿cuál es el dicho? Donde los sacramentos se administran correctamente y donde correctamente se predica, se expone la palabra. Cuando él dijo donde la palabra se expone fielmente o correctamente, él está pensando en ley y evangelio. Él no está pensando en predicación expositiva. Él no está pensando en eso. Y cuando dice de cómo se llama, donde los sacramentos son correctamente administrados, él lo que está diciendo es bautismo infantil y verdadera presencia del Señor en los elementos. Eso es lo que él está diciendo. Y estas dos cosas Will no las cree. Ni yo. Bueno, al menos estos dos no las creo. No las cree Will. Esto yo no sé. Ley y evangelio. Yo no distingo así. Yo no distingo así. Él es calvinista supuestamente. Este es un destentivo luterano. Los calvinistas no son eso. Para los calvinistas, todo es evangelio. Entonces, cuando Will dice esas cosas, y Will, si estás viendo, revisa tus cosas de historia de la iglesia, porque estás diciendo algo totalmente fuera de lugar. Fuera de lugar. Si Will llega a Wittenberg, sí, yo creo en todo eso, pero no creo en bautismo infantil, no creo en verdadera presencia, vas a terminar en el río, como yo terminaría también. Así que cuando digamos que los reformadores dijeron una cosa, tenemos que entender por qué y qué es lo que decían detrás de esas palabras. Ahí se fue. ¿Alguien quiere decir algo? No. Pero esto entra en la forma de cómo interpretar las cosas. Y miren lo que estamos diciendo ahorita. Cómo estoy interpretando las palabras de Will Graham que él está interpretando las palabras de Lutero. Y cómo Will Graham, y no solamente él, sino muchos neoreformados, llegan a interpretar y a llegar a otras conclusiones que Lutero no tenía nunca en mente. Ley y Evangelio, cuando lo vuelvo a repetir, y con esto termino esta cosa y sigo con esto para el pecher. Cuando Lutero dijo, los dos signos de la verdadera iglesia es donde se predica la... Ah, se puso la... Disculpen, que les gusta. Esto es la inversión de ustedes. Esto es lo que ustedes me pagaron. Esto lo compré por eso. Bueno, cuando... Mejor no sé cómo hacer. Las dos cosas. Cuando Lutero dijo, los dos rasgos de una verdadera iglesia son donde se predica el Evangelio correctamente. No, donde se predica la palabra fielmente y donde se administran los sacramentos de la forma correcta. Él quiso decir algo que ni yo creo. Yo no creo en la presencia real. Yo no soy luterano y no soy católico, no soy ortodoxo. Yo soy bautista. Yo no creo en el bautismo de niños. Yo soy bautista. Como tampoco creo en la división de ley y evangelio. En eso sí soy calvinista. Creo que todo es el evangelio. Por eso no se crea en el cuento. Yo le recomiendo a Will que revise sus fuentes. ¿Verdad? Porque por eso es que le pasó lo que le pasó a Larcón. Bueno, en fin, sigamos entonces. Entonces, a veces se trata de alusiones al Mesías y a la resurrección integradas en la traducción de los 70. Fuera de la Biblia, esa tendencia es aún mayor. La tipología de Caín y Abel en Génesis, en primera de Juan 3, 12, no le debe mucho al texto desnudo de Juan 4, pero sí que tiene mucho que ver con el desarrollo del Targum correspondiente. El Targum. El Targum es otra cosa que vamos a ver después. Ok. Pesher. Aquí está Abner Bartolo. Sale aquí a... Porque la esposa de Abner a veces ve los videos, así que Abner Bartolo. Pesher. Esto quiere decir explicación. Explicación. O interpretación. Hay un audio que yo también tengo donde explico todo esto, pero en 10 minutos lo explico cuando Tumblr acaba de salir y yo lo hice. Ligada a los apocalipsis. Sí, esto es bien apocalíptica. Esto sí. Esto es bien escatológica, pongamos. Bien escatológica. Súper escatológica esta forma de leer la Biblia. Es lo que muchos están leyendo ahora, de que solo porque Santiago se fue de vuelta... No, no se fue de vuelta. Se fue a la católica. Esto es un signo de los últimos tiempos. Nah, no. Aquel no es tan importante. En la economía de Dios no es tan importante que digamos... Consiste en una lectura clave de los textos proféticos para discernir su cumplimiento. En los acontecimientos del presente o del pasado próximo. Y deducir lo que ocurrirá en el porvenir. Encontramos los primeros ejemplos en Daniel 9, versículo 24-27, donde se releen los oráculos de Jeremías, versículo 2. En el marco de la persecución helenista. Pensamos sobre todo en Qumran, que nos ha dejado los Pesharim de Abacuc, los Pesherba. En donde las alusiones históricas siguen siendo difíciles de captar. De estas orientaciones que florecen en el judaísmo rabínico, encontramos ya algunas raíces en el periodo bíblico. Es una época en la que la Biblia comenta a la Biblia, en que los autores se refieren con gusto a los escritos del pasado. Y miren, y les voy a enseñar esto. Ha salido un nuevo tomo que van a ser tres libros de Schielebeck y... No me acuerdo cómo se llama este hombre. Son dos alemanes. Este libro se los he enseñado. Hice un unboxing de un minuto. Ya, ya, me está doblando. Tengo que arreglar ahí que están mal los libros puestos. Un libro, una guía de libro a libro, del uso del Antiguo Testamento, del Antiguo Testamento. No del Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento. O no, mejor dicho, no del Antiguo Testamento en el Nuevo. No. Este es el uso del Antiguo Testamento, del mismo Antiguo Testamento. Este libro es una gran... Un gran, ¿cómo se llama? Una gran fuente para aprender lo que les estoy enseñando. Desgraciadamente está en inglés, pero también estoy abogando para que lo traduzcan al español. Es de Sonderpan, así que yo creo saber quién lo puede traducir. Es cosa de molestar lo suficiente, mis hermanos. Porque, ¡ay, aburre! ¿Por qué están pidiendo tantos libros que traduzcan? Bueno, porque sí, porque la gente quiere. Y aquí está la otra, ¿cómo se llama el otro libro que les quería enseñar? Introducen su topígrafa del Segundo Templo, de Gurtner. A Gurtner lo puedo decir ahora. Lo echaron del Sarambaptus también. Porque ahí, si uno huele un poquito mal, lo echan. Bueno, pero en fin. Dice... La base de los apocalipsis. O sea, Halaká, Hagadá, Pesher. Y también está la otra, que son los Targumes. Pero lo vamos a ver ya después. Targum, Targum. Y estos Targum son escritos. Vamos a ver ahí, Targum dice ahí, pero ya no se ve. Tengo que escribir con el otro. Ok. Vamos a ver por último. Y aquí, con esto, vamos a usar esto. Para que vean que diferente gente dice diferentes cosas. Y este es el problema. Por eso, aquí el que estaba confundido. Aquí alguien está, ¿cómo se llama? Comentando. Voy a leer quizás lo que están comentando para... Ok. Dice aquí, a modo personal, para mí la predicación expositiva es una forma de predicación que quiere reconciliar la razón con la fe. Es mi humilde opinión. Soy mi humilde, Daniel. No, no, yo casi siempre predico expositivamente. Esa es mi forma de predicar preferido. Ok. Ok. Aquí ya vamos a terminar con esto. Ahora vamos a leer Trevijano. Para que vean que diferente gente dice diferentes cosas. Como el judaísmo contemporáneo en su conjunto, la secta de Qumran se centraba en la tradición bíblica y extraía de ella y extraía de ella. Esto quedaba manifiesto en la vida cotidiana por la estricta observancia de la Torah, constante estudio y exposición de las escrituras. El mundo bíblico ejerció su influjo en la literatura sectaria de los tres campos de lo literario, ideológico y lo exegético. Targumes. Hubo probablemente gran influencia de los targumes sobre la literatura de Qumran. Produjeron targumes propios como el 11Q Targum Ho, aunque también se apropiaron con modificaciones de otras tradiciones targúmicas. Los targumes presentados en las sinahogas pueden haber provisto el modelo de la organización de los Pesharim, donde cita e interpretación quedan relacionadas entre sí. Cita e interpretación. O sea, el targum es el texto más una nota al pie, que es la interpretación. ¿Y por qué esto es importante para nosotros? ¿Por qué esto es importante el targum? Porque los targumes nos dicen que, al notar en el texto, a veces difiere al maserótico, al masorético, a veces difiere con la septuaginta, pero nos dice esto. Esta es la parte más importante para nosotros, la interpretación, porque ellos ponen ahí abajo del targum lo que ellos creen que el texto en realidad está diciendo. Y de ahí es donde tenemos el origen de la creencia de los dos poderes del cielo. Porque se acuerdan que en los targumes, cuando hablan de que vino la palabra, la memra, cuando vino la palabra de, por un ejemplo, cuando vino la palabra de, del señor a, como se llama a Abraham, vino, pero vino en una forma corporal. Lo explican ahí ellos. Y cuando uno lee eso, uno entiende, porque es cierto, porque vino, porque nosotros pensamos, vino la palabra del señor. Aquí es el señor pueblo mío. No, que viene aquí a la mente. No, dice que vino y comieron ahí con él. La palabra comió con él. O cuando, o cuando, Samuel, Samuel, eme aquí. No, yo no te llamé. Le dice Elí. Samuel, Samuel. Él, y vino y vamos a leer esto. Porque mucha gente de nosotros pensamos que la palabra de Dios viene aquí a, ah, el señor le estaba llamando a Samuel y él oía así como que estaba dormido, va. Y él oía ahí, Samuel, Samuel. Pero ¿qué es lo que dice el texto? El texto dice otra cosa. Y dice, es uno. El joven Samuel servía al señor en presencia de Elí. La palabra del señor escaseaba en aquellos días, las visiones no eran frecuentes. Y aconteció un día, estando Elí acostado en su aposente, sus ojos habían comenzado a escurecerse y no podía ver bien. Cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba acostado en el templo del señor, donde estaba el arca de Dios. Que el señor llamó a Samuel y él respondió, aquí estoy. Entonces corrió Elí y le dijo, aquí estoy, pues me llamaste. Pero Elí le respondió, yo no he llamado, yo no he llamado, vuelve a acostarte. Y él fue y se acostó. El señor volvió a llamar Samuel y Samuel se levantó, fue a Elí y dijo, aquí estoy, pues me llamaste. Pero él respondió, yo no he llamado, hijo mío, vuelvo a acostarte. Y Samuel no conocía aún al señor ni se le había revelado aún la palabra al señor. El señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez y él se levantó y fue a Elí y dijo, aquí estoy, pues me llamaste. Entonces Elí comprendió que el señor estaba llamando al muchacho. Y Elí dijo a Samuel, ve y acuéstate. Y si él te llama, dirás, habla señor, que tu siervo, que tu siervo, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó en su aposento. Bueno, oigan esto, entonces vino el señor y se detuvo y llamó a los en las otras ocasiones. Bueno, y que qué es lo que dice después? Que lo que lo que decía antes, él estaba acostado y el Samuel estaba acostado en el templo del señor donde estaba aquí. El señor llamó a Samuel y él le respondió, aquí estoy. Y el señor no estaba el señor. Hey, Samuel del cielo. No, dice bien claro. Entonces el señor vino y se detuvo y llamó como en las otras veces. Se detuvo y esto de detener es que membra, la palabra llegó corporal, se detuvo, se paró. Y le dijo, hey, se muere, se muere. Y entonces nosotros sabemos qué es la membra, porque el Targun nos dice, nos explica, es la interpretación que ellos le dan. Entonces los Targun no son buenos porque son explicaciones, nos dicen qué es lo que ellos creían. Bueno, la Jalacá, al igual que la secta judía medieval de los Caraítas. Esta es otra secta de los Caraítas, pero estos son del tiempo medieval, ya después del año 600 por río. Lo que puede tener conexiones históricas en Qumran falta el concepto de la ley oral. Oiga, en Qumran falta el concepto de la ley oral. Por eso la escritura es la única fuente de Jalacá. Estos ya son más como los protestantes. Es verdad, tanto, tanto relajo de que nosotros nos inventamos eso. No, 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 no. Ahora ustedes pueden ir a decirle a Alarcón. Ey, en el judaísmo, el segundo templo, tenían tradiciones. Ah, momento, los esenios no. Momento. Entonces vos no has estudiado bien. Regresá, o sea, regresá a estudiar, no que regrese al protestativo. Porque hay veces el señor, el señor, yo sé que el señor ama a todo el mundo y que quiere que todos se salven. Luis Jovela hay veces que tiene, que lucha con eso. Que lucha con eso. Señor, y vos querés a este en el reino. ¿Cómo lo vas a querer? Ya, ya, es que somos, nosotros somos como los, como los, yo lo acepto. Yo lo, yo lo admito. Somos como los labradores que llegaron temprano. Ah, y cuando llegó, ok, anda a trabajar. El otro llegó más tarde, ok, y llegaron uno una hora y solo eso trabajaron. Ja, a mí me van a dar más dinero. No, a todos les digo una cosa, quedamos en esto, a todos les van a dar igual. Ese es, y entonces el señor puede hacer lo que quiera. Pero a veces uno dice, señor, ¿por qué? Bueno, como ocurre en otros grupos de escritos sectarios, también el material haláquico muestra tanto afinidades con el de la literatura judía fuera de la secta como su peculiar carácter sectario. La secta dividía las leyes bíblicas en dos características, ni lee, revelado y ni estar oculto. Vamos hablando de los escenios. En la primera, las leyes cuya interpretación quedaba clara a cualquiera. En la segunda, la correctamente entendida solo para los sectarios por medio de su exégesis particular. O sea, ¿por qué es que los calvinistas llegan a un punto de vista por su exégesis particular? ¿Por qué es que los arminianos llegan a su punto de vista por su exégesis particular? Todos tenemos exégesis particulares. Todos tenemos cositas. Todos tenemos dogmitas aquí en la cabeza que no podemos ir a, que a veces no nos damos cuenta, que no nos podemos ir en contra de ellos. En la segunda, la correctamente entendida solo por los sectarios por medio de su exégesis particular de inspiración divina. Hay, sin embargo, llamativas semejanzas con la jalacá de los fariseos. También, ¿ya ven? Los dos tenían jalacá. ¿Por qué? Porque es que nosotros todos llegamos a los mismos métodos de exégesis. A todos nos enseñan los mismos y llegamos a cosas tan diversas, a interpretaciones tan diversas. Como en el procedimiento de los tres grados de admisión, en correspondencia a los tres grados de pureza semejante al conocido, al conocido por la fraternidad de fariseas, sin que hoste y que haya también divergencias considerables, como el mínimo hecho de que la secta se separa del resto de Israel. Ellos son el verdadero de Israel. Por una vez más, los esenios pensaban que ellos eran el verdadero de Israel. Teología de reemplazo, la teología de reemplazo. Una vez más, todo esto, todos estos relajos que la gente está escribiendo, todas estas cosas que están diciendo la teología de reemplazo. Los judíos lo practicaban porque se iban al desierto a vivir, porque nosotros somos el verdadero de Israel. ¿Y por qué se iban al desierto? No crean que porque al desierto no va nadie. ¿Qué pasó al desierto 40 años? ¿De dónde salió? Israel pasó en el desierto. O sea, que ellos iban de vuelta a lo que pasó en el desierto, donde recibieron la ley, no que querían estar lejos de la gente. No solamente eso. Hay quien encuentra en la Jalacá los motivos que provocaron la ruptura señalada en el rollo del templo. Precisan los motivos de la separación de la secta cumrámica. La controversia se centraba sobre el calendario cúltico de que vamos a hablar. Prescripciones sobre el templo, la ciudad y las normas pureza que les concedían. Y Jalacot relacionados, los Jalacot, los demás cosas, los demás Jalacá, relacionados con los diezmos, impurezas y estatuto matrimonial. El material jaláquico de Cumbrán ha aumentado considerablemente con la publicación del 11Q Templo, del rollo más largo, 7.94 metros actualmente. Originalmente según Yadín, conocido. Yadín piensa que fue compuesto originalmente en el hernado de Juan Ircano o al comienzo del hernado de Alejandro Janeo. Todos esos nombres ustedes ya los conocen. Está escrito imitando al estilo bíblico con palabras de Dios a Moisés con relectura de amplios pasajes del Pentateuco. Su Jalacá es siempre más severa que la de los fariseos y en muchos casos contradice las reglas rabínicas. Las leyes que promulgan son A. Relecturas de leyes ya conocidas que tienden a unir, a unificar y armonizar y a clarificar con cambios y adiciones. B. Nuevas leyes que atañen a las fiestas y sus sacrificios, al templo y los estatutos y la monarquía. Su principio básico es que la ciudad-templo equivale al campamento de Israel en el desierto. Israel en el desierto Cajal, ¿cómo lo traduce la Septuaginta? Eclesia. Ahí está. Eclesia. Bueno, lo escribí en español. Eclesia. ¿Es este concepto entonces nuevo o ya venía adelante? ¿Me entienden? Su principio básico es que las reglas exigidas son muy semejantes a las de 1QM para el campamento de los hijos de la luz. Las variantes, las varias festividades quedan calculadas conforme al calendario solar de 364 días. Miren, ya van dos veces que se está hablando acerca del calendario, así que esto es bien importante. El rey queda subordinado al sumo sacerdote. El rey queda subordinado al sumo sacerdote. El 11Q Templo justapone y asocia leyes diferentes, armoniza unas con otras o intercala las nuevas interpretaciones legales. Se presenta en definitiva como una nueva Torah. Nueva Torah. Nueva Torah. ¿Quién es la ley ahora? ¿Quién es el que es la nueva Torah ahora? ¿Cómo se llama? Jesús. Jesús. Miren, vaya, Jesús es la nueva Torah y los esenios querían sacar una nueva Torah. Bueno, en las áreas de regulaciones sobre el sábado, calendario y festividades, así como en las ideas religiosas generales, la Halaká Kuhn Rámenica exhibía llamativa semejanza con los jubileos. Con la de jubileos, pero tampoco faltan diferencias de detalle. Hagadá. El Génesis Apócrifo representa una interpretación bíblica temprana que es consciente del estatuto canónico y de la estabilización de la tradición sagrada. La reescritura o paráfrasis midrashica puede referirse a grandes o pequeñas unidades del texto bíblico. Constituye un desarrollo narrativo de gran parte del Génesis. El rollo es el peor conservado de las siete grandes de la cueva. O sea, está hablando de todo lo que se encontró en Currán. Cueva 1. Perdido el comienzo y el fin, el texto empieza con un relato puesto en boca de la Mec. Oiga, la Hagadá. La Hagadá, que es un nuevo contar. Están recontando la historia, pero ahora en boca de la Mec. No como en Génesis están hablando. La Mec no habla en Génesis, si no me equivoco. Y sigue con la narración del nacimiento maravilloso de su hijo Noé. Lo mismo que la leyenda en Segunda de Noc sobre el nacimiento milagroso de Melquisedec. Es un paralelo interesante para entender mejor el género literario de nuestros evangelios de la infancia. Hay también un paráfresis del ciclo de Abraham en Génesis 12.15. También es de naturaleza hagádica. El sueño de Abraham y su explicación. ¿Se acuerda cuando Abraham hizo el pacto con el Señor? ¿Qué pasó? Cuando él estaba esperando que el Señor viniera, ¿qué le pasó a él? ¿Le estaba dando qué? No se acuerda. ¿Quién se acuerda? Nadie habla. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. La verdad. Vamos a ver. Ok. ¿Dónde se le pondió? Ok. Y el 15. Y él dijo, oh, Señor, ¿cómo puedo saber que la poseré la tierra? Y él respondió, tráeme una novilla de tres años, una cabra de tres años, un carnero de tres años, una tórtola y un pichón. Y él trajo todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad en frente de la otra, más no partió las aves. Y las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificándolos, pero Abraham las ahuyentaba. Y se ve que a la puesta del sol un profundo sueño cayó sobre Abraham. Abraham. Y aquí que el terror de la gran oscuridad cayó sobre él. La Haggadá quiere explicar qué soñó Abraham. Eso es lo que les interesa a ellos. Entonces alguien escribe un relato de lo que pasó de Génesis 15. Esa es la Haggadá. Escribe un relato y llena llena todos los detalles que quizás la gente quiso que quería saber. Cosa que yo no sé. Yo nunca pensé que habrá soñado Abraham, que habrá soñado. Me interesa. A mí no me importa, pero hubo uno en los tiempos de los esenios que sí le importó. Entonces escribió un texto que le dio un texto. Que esto fue lo que soñó. También es de naturaleza hagadáica el sueño de Abraham. Bueno, y su explicación. Hay asimismo todo un desarrollo midrágico sobre la belleza de Sara. Porque Sara a los 70 y pico años era bonita. Dios quiera que mi esposa, mi esposa de cualquiera de la va a ser chula, hermosa. Abraham realiza un exorcismo con imposición de manos sobre el faraón enfermo. Porque acuérdense que él ora. ¿Se acuerdan que como como faraón tomó a Sara, pero no se acostó con ella? Pero Dios se fue en contra del faraón y todos estaban enfermos. Y vino a cómo se llama Abraham. ¿Se acuerdan del relato? ¿Se acuerdan de lo que dice la Biblia? Vino a Abraham y oró por ellos. Pero en la hagadá, en ese texto, en los textos que tienen hagadá, la nueva cosa, el nuevo cuento, es que él oró y le sacó, o él hizo un exorcismo, o le sacó el chamuco, dirían en México. O le sacó el espíritu de Washer, como dije yo, con Aner Bartolo, cuando salió con cómo se llama. Soy de procesador lento, dice. ¿Por qué me está diciendo eso, hermana Elsa? ¿Por qué me está diciendo eso? Porque también Dani me dijo ya que estamos colapsados con tanto conocimiento. Más que un targún, es un midrash destinado a la lectura edificante privada que pudo ser compuesto en el 1. O sea, que estas historias no son escritura, pero sí son para la lectura privada y para también nosotros saber, ahora que nosotros lo estamos leyendo ahora, sabemos cómo ellos pensaban. Eso es lo importante. Bueno, y por último, el pesherim, el pesher, o con H. Usted le puede poner H aquí, aquí después de la S. En la literatura kumránica, el género apocalíptico no desempeñó un gran papel, puesto que los fragmentos hallados en las colecciones enóquicas de Nopa y daniélicas pertenecen más bien a la prehistoria de la secta, más que de las visiones seguidas de interpretación que aparecen en la tradición daniélica más temprana. Los autores de la secta eran herederos de la tradición daniélica. O sea, lo que está diciendo eso de que ya Daniel y Enoque están escritos cuando los de Qumrán empezaron a existir. Eso es lo que está diciendo. Depreciación, que mejoraron y elaboraron en un sistema sofisticado en los comentarios de textos proféticos, pesharim y otros textos bíblicos, florilegia. Oigan, que mejoraron y elaboraron en un sistema sofisticado en los comentarios del texto profético. O sea, que el pesharim es un comentario, una explicación, o sea, una interpretación. Lo mismo que el descubrimiento de las cosas ocultas en la Torah es un conocimiento de dos por Dios. También lo de la explicación de los secretos del mensaje profético. En la medida de que los profetas anunciaban la voluntad de Dios, cuentan como reveladores de la Torah. Pero también las palabras proféticas referidas a la historia precisa de explicación. El primero y más importante de los intérpretes de los profetas fue el maestro de justicia, que hizo escuela y fue seguido en esto por otros sectarios como el comentarista de Habacuc. Como la secta está más interesada por los misterios de la historia que por los de la naturaleza, pasa por alto los escritos sapienciales y se vuelve a los proféticos. Entra con ello en el terreno de la apocalíptica. Solo que sí, para Daniel, el misterio se desvela en visiones y sueños en la perspectiva de la secta. Queda oculto en la palabra de la escritura. Dios no habla directamente en el presente. Lo que ha dicho por los profetas antes de los tiempos es la base de la nueva revelación. El maestro no es profeta, sino investigador de la Torah y explicador de los profetas. Un seguidor de Moisés y los profetas es un precursor del profeta y legislador de la era mesiánica. La designación Pesherim ha sido dada a un grupo de interpretaciones bíblicas de tipo peculiar. El término Pesher designa la unidad aislada de interpretación, la interpretación misma, su técnica y forma literaria. Hay tres tipos de Pesherim. Ya ven, hay tres tipos de Pesherim. Vamos a ver dónde lo pongo. Bueno, vamos a ver si por aquí. Tres tipos de Pesherim. El uno, los continuados. Los continuados. Los continuados. Término que designa comentarios de enteros libros bíblicos, principalmente los proféticos. Dos, los temáticos. O B, por ahí, los temáticos. Los temáticos. ¿Y qué son los temáticos de los Pesherim? Que reúnen varios textos bíblicos y sus interpretaciones en torno a ciertos temas. Florilegio, Florilegio y Melquisedec. Y los aislados. Los tres. Los aislados. ¿Y qué son los aislados? Citas de uno o dos versículos con su interpretación entremelezcadas en composiciones más amplias de género literario diferente como ocurre en CD1 y ahí los manuscritos. Los Pesherim continuador revelan sección por sección los misterios que se creían contenidos en el texto bíblico. Según los comentaristas cumránicos, tanto los misterios como su interpretación fueron revelados por Dios. El misterio al autor profético y la interpretación al maestro de justicia y los intérpretes selectos que le siguieron en la tradición de la interpretación bíblica de la secta. O sea que, este dijo tal cosa, este se lo pasó, este se lo pasó, se lo pasó. Y así continuamente. Los principios hermenéuticos y las técnicas utilizadas tienen por objetivo específico el leer en las profecías bíblicas los acontecimientos históricos y escatológicos. Eso es lo que les gusta a la gente siempre. Esto está para, y volviendo al acontecimiento escatológico que estamos viviendo todos nosotros, la apostasía de la fe evangélica de Santiago Alarcón es un signo profético para nosotros hoy que nos dice que ya el fin viene porque dice la Biblia. La Biblia dice de que al final de los días muchos apostarán a la fe. No, no. Ese es mal pecherín. ¿Verdad? Pero eso es lo que es el pecherín. Profesor, una pregunta. Yo me llama la atención en relación a estas glosas o comentarios a los textos y se me surge una interrogante. ¿Cómo queda la inerrancia en este sentido? Por eso yo no creo en la inerrancia. Por eso yo no creo en la inerrancia. Es que no entra en la inerrancia. Porque recordemos que toda esta gente tienen textos que ellos producen o tienen textos que ellos reciben que no dicen que ninguno dice lo mismo. Bueno, que tienen cierto estándar, pero no todos dicen lo mismo. Me oyeron a mí leer cómo dice el acepto ajinto una cosa, los targumes otra cosa, otros textos otra cosa, el texto más suerético otra cosa. ¿A dónde queda la inerrancia? La inerrancia es un salto aparte de que fue inventada para justificar la esclavitud, que eso lo he dicho. Alarcón me entrevistó de eso. La inerrancia es la respuesta a lo que ellos vieron que era el dargunismo. El dargunismo estaba saliendo en esos tiempos. Entonces ellos necesitaban tener un texto o un argumento que decir que la Biblia ha sido siempre lo mismo como ha dicho siempre lo mismo. Entonces los judíos, el de Qumran hacía su propia Biblia y le ponía sus argumentos o sus puntos de vista y era Biblia para él. El fariseo ocupaba su Biblia, sus profetas, la acepto ajinta o el texto más suerético y cuando le convenía, como Pablo citaba el texto hebreo, cuando le convenía citaba el texto griego. Y yo tengo un video donde hablo acerca de eso, del Antiguo Testamento. ¿Por qué Mateo, por ejemplo, supuestamente la inerrancia dice de que en el caso de Isaías fue escrito en hebreo, ¿verdad? Y fue escrito en hebreo y por lo tanto ese es el texto inerrante. Pero da la casualidad de que Mateo no cita el texto hebreo cuando habla acerca de que como está escrito en el profeta la Virgen de Araluz. No dice, no cita el texto hebreo, cita el texto griego. Entonces, mi pregunta y con esto quiero terminar. ¿Creía Mateo en inerrancia? ¿Cómo la conceptualizan los que dicen que ahora son inerratitas? No, claramente que no. Ellos agarraban aquí, agarraban acá. Pablo hace un midrash. ¿De dónde sale? ¿Cómo se llama? De que la piedra que seguía en 1 Corintios 10, la piedra que seguía a los israelitas era Cristo. ¿De dónde salió eso? Eso no fue revelación, eso es un midrash. Son los argumes, los comentarios y todo eso. Entonces viene Pablo, agarra eso y eso sería en otra clase de explicar todo eso. Pero agarra eso y ¿qué pasa? Ya salió, ya sacó. Pablo agarra donde él ve conveniente y eso es lo que dijo, eso es lo que dijo cómo se llama Dominic en la mañana, para mí, que eran las 8 de la mañana, ahorita son las 1 y 48 de la tarde. Que el problema que nosotros tenemos con los autores bíblicos es que no son consistentes en citar y no son consistentes en su interpretación y con otra cosa voy a... Pablo interpreta Abraham de una forma en Romanos y Santiago interpreta lo mismo, el mismo texto, el mismo pasaje, pero de otra forma en su libro. Los dos llegan a dos conclusiones diferentes. Eso se llama inerrancia y los dos están trabajando el mismo texto, del mismo capítulo, de cuando Pablo, de cuando Abraham cree y se le cuenta como justicia. Pablo dice que por eso es que nosotros no necesitamos hacer absolutamente nada para ser salvos. Mientras que Santiago, y a esto te va a gustar Luis, mientras que Santiago dice que si hay que hacer algo, él creyó y fue a hacerlo. Vea, la creencia, entonces uno dice que no, no hay que hacer nada absolutamente, no solo creer y agarra el mismo texto, Santiago dice no, 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 es hacer y creer las dos cosas más juntas. ¿Cuál es la explicación de eso? Y eso es un, esa pregunta siempre la ponen en el examen del Nuevo Testamento y también en el examen de Teología. Esa pregunta en todos los seminarios, todas las universidades siempre sale y por eso es que mucha gente dice, cree que Santiago estaba en contra de Pablo en ese punto, que Pablo se le había pasado la mano y que, y que cómo se llama, que no, que tenía que haber un cierto control de que la gente tenía que obrar cosas para el prójimo, ¿verdad? No que con eso se va a ganar el cielo, pero que la fe se evidencia en las obras, no solamente decir yo tengo fe y ahí está, y ese es otro problema de la inerrancia. Bueno, ¿quién está usando el texto correctamente? Entonces, Pablo o Santiago y ponerle eso a un inerrante eso te le va a explotar la cabeza, porque no voy a entender. Está bueno, le ayuda a la respuesta larga. Dice, pero lo de Pablo y Santiago no era porque se dirigía a diferente público y estaban en diferentes circunstancias. También, por eso una vez más, eso es lo que estamos diciendo Elsa. Gracias por la pregunta. A la K, conforme a lo que estoy caminando o a las nuevas situaciones lo voy a interpretar así, Haggadá o un nuevo cuento. ¿Por qué? Porque tengo interés de saber qué soñó. Entonces voy a escribir. Alguien me propuso, hablando de como esta gente que está escribiendo, alguien me preguntó, ah, ¿qué habrá soñado Abraham cuando estaba, cuando se durmió, cuando iba a hacer el sacrificio? Ah, yo voy a escribir algo cerca de eso. Pesher, explicación de las cosas de, el fin viene, nos van a matar. ¿A dónde? ¿Cómo podemos explicar nosotros los textos bíblicos? Y el Targum también, todo eso, todos ellos están explicados. Pablo y Santiago están empapados de esta cosa y el Espíritu Santo trabaja a través de todo eso. Ahí está el milagro. Ese es el milagro, que el Espíritu Santo trabaja a través de gente pecadora y a través de todos estos métodos interpretativos que ellos tenían. Para mí es un milagro, para mí es un milagro, yo no sé. Dice Dani, creer en inerrancia es como creer que Moisés escribió cada palabra del Pentateuco, es que David escribió todos los salmos. Claro que el texto es el inerrante. El texto hebreo, el Antiguo Estamiento, la Septuaginta, la versión de la LQX actualizada, Dios habla hoy, ¿cuál es el texto inerrante? ¿Cuándo lo viste? No, es que es por fe. Ah, entonces, la inerrancia es una construcción teológica para, como dije, para contestarle al darwinismo y para también justificar la esclavitud. Aunque yo sé que a uno que voy a entrevistar dentro de poco no le gusta que diga eso y lo repite y lo repita, pero ni modo, ni modo. Ok. Es una pregunta. Ah, otra pregunta, sí. Sí, con todos estos métodos. Esta última pregunta, porque saben que yo quiero terminar y también acuérdense que las preguntas se las quiero guardar a ustedes, no al público en general cuando pongo el video. Vale, vale. No, pero hace la pregunta y si tienen otra pregunta, apúntenla, porque quiero terminar. Yo cada vez que he visitado una iglesia siempre me dicen lo mismo. La Biblia solo tiene una interpretación y con esto, todos estos métodos de interpretación que estamos viendo que en el segundo templo, ahora, ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo llegamos a una misma interpretación todos los que leen la Biblia o todas las iglesias? Porque siempre que voy a una iglesia me dicen lo mismo. Bueno, la Biblia solo tiene una interpretación. Preguntarle eso, igual como le dije yo a Dominic, preguntarle eso a Isaías. Nació un hijo, nació un hijo, Isaías 6. Nació un hijo literalmente, pero después se volvió a reinterpretar el texto en el Nuevo Testamento. De Egipto saqué a mi hijo, dice, ¿cómo se llama? Oseas, ¿vea? Oseas 12, si no me equivoco. Oseas 12 dice. Ah, 11 vale de qué es. 11, 2, 11, 2, ¿me lo puedes confirmar, por favor, Dani, por favor, porque a mí también me está cansando la mente por lo que voy a terminar. Yo me levanté a las 6 de la mañana, así que ya son las 2. Ya son las 2 de la tarde, casi. Y la cosa es esta, de que ahí me lo pones aquí en el chat, por favor, Dani, para verlo ahí. El Maravi, lo que me estás diciendo, porque vos fuiste el que me hablaste, porque si hay una sola interpretación de ese texto, es la interpretación que recibió Oseas, pero ¿por qué Mateo la ocupó de otra forma? Mira, es que lo que pasa es que cuando la gente te llega y con... Ok, cuando la gente te dice el texto solo tiene una interpretación, sí, la tuya, eso es lo que están diciendo, la tuya. Yo quisiera, ves, quisiera ir a tu iglesia, a ver si me dice algo a mí, a mí no me va a decir nada, tú sabes que yo lo voy a... Yo no me le voy a quedar callado. ¿Cómo se llama? Que me diga eso, el texto solo tiene una interpretación. Ajá, decímela entonces, decímela. Tal cosa, ajá, ya, ok, ¿creía eso Pablo? ¿Creía eso los apóstoles? ¿Entendés? Entonces, ahí está gente cuando... Ahí está, gracias Dani, porque estás en el trabajo y que me acuerdo. Cuando Israel era niño, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Ajá, ¿de quién está hablando? Está hablando... Y fíjate, Osea está hablando de un evento histórico del pasado, cuando salieron del Éxodo, ¿verdad? Cuando salieron de Egipto. Y viene... Ese es el sentido único, literal y original de ese pasaje. Pero viene Mateo, no hay problema, se lo voy a aplicar a Jesús, porque Jesús es el hijo, es el verdadero Israel. Voy a reinterpretar Isaías 53. Así de fácil, porque el Espíritu Santo lo guió a él. Entonces, cuando la gente dice, ¿cómo se llama el texto? El texto solamente tiene una interpretación. Ok, ¿cuál? Decime cuál texto. Yo soy pesado, yo les voy a ser sincero, yo soy pesado. Yo soy... Aún la gente de mi iglesia, yo soy algo pesado. Cuando ya me están... Mira, les digo a mi iglesia, les empiezo a hacer preguntas ya más difíciles, porque yo quiero que entiendan, pero cuando ya... Ahora ya no están, ya casi todos los seguidores de MacArthur se han ido, no que se han ido, sino que se han muerto, porque están viejitos, están viejitos los señores estos, así que a unos cuantos los he enterrado yo. Entonces, ellos siempre me deseaban que porque yo pensaba diferente. Y les decían, pues que el texto, les decía yo el texto, yo tengo que girar el texto. O sea, que cuando la gente diga cada texto solamente tiene un significado, lo que te están diciendo usualmente, lo que en realidad te están diciendo es que el significado que ellos le van a dar al texto, no necesariamente el significado que el texto dice de sí mismo, porque la piedra que siguió a Israel en el desierto era Cristo. Eso no está en el texto original. Esa piedra no está que la seguía tampoco. Esa piedra solamente se encontró a la piedra, vino, le pegó y abrió y dio agua. Pero no dice que andaba siguiéndolos. ¿De dónde agarró ahí? ¿Dónde está todo eso? Bueno, en fin, ahí está la cosa. Ok, se usan, y por favor, agarren las preguntas y al final lo vamos a hacer. Se usan muchas de las reglas hermenóticas utilizadas en el Midrash Rabínico. Los sectarios que querían vivir al borde del escatón, o sea, al borde del delfín, estaban interesados sobre todo por el acontecimiento de su propia generación. Por ello, tenían la máxima importancia del estudio y la exposición de los profetas para contener la clave de su propia citación. Al ser tan enigmáticas las profecías como los misterios mismos de Dios, solo podían ser entendidas con ayuda de una interpretación divinamente inspirada. Esta valorización del intérprete del maestro de justicia es algo único de literatura judía posbíblica. Oiga, oiga bien, esta valoración del intérprete del maestro de justicia es algo único en literatura judía posbíblica. La interpretación de Abacuc fue uno de los primeros rollos publicados. La copia del 30 al 1 a.C. contiene un comentario corrido de Abacuc 1 y 2. El autor quiere realmente dar un comentario palabra por palabra y frase por frase, pero el conjunto trata del texto como alguien que reagrupa libremente las piezas de un mosaico para destacar mejor los rasgos de la figura representada. Lo que tiene de específico es la combinación de la técnica midrashica preclásica con la explicación actualizante apocalíptica de los profetas. Su principio hermenéutico es que el anuncio profético tiene por contenido el tiempo final y que este es el presente. La personalidad central que emerge del comentario es la del maestro de justicia. Trata de mostrar que su obra y sufrimientos estaban predichos. Lo mismo del Mesías, lo mismo Jesús, lo mismo que la actividad de sus adversarios. El hombre de mentiras y el sacerdote maldado. El hombre de mentiras y el sacerdote maldado. El hombre de mentiras es el anticristo, el anti-mesías y el sacerdote malvado es todos los que están metidos en el templo porque acuérdense de que ellos estaban enojados con esa gente porque habían usurpado el puesto. El primero lidera un grupo tachado de traidor que no acepta las enseñanzas esperadas del maestro de justicia. Era el líder de una congregación rival. Ya ven, aún los escenarios tenían problemas con otras congregaciones que estaban ahí bien quebrados. Así que nada nuevo, hermano, nada nuevo, todo igual. La controversia entre ambos grupos tocaba cuestiones religiosas. Acaso diferentes aproximaciones a la interpretación de la escritura y halaká. La interpretación de Nahum permite identificar al maestro de mentiras como un líder fariseo. En cambio, la descripción del sacerdote malvado hace surgir la figura de un gobernante de Israel, aceptable para la secta al comienzo de su mandato, pero que con el tiempo cambió de conducta y fue condenado por la comunidad. Queda también presentado como perseguidor del maestro de justicia. Otro grupo importante que aparece en 1QP Hab en Habacuc es el de los Kitim número 24 y B número 2424 un temible pueblo guerrero venido de las islas del mar para suyugar con crueldad todo el pueblo y castigar a los últimos sacerdotes de Jerusalén. Daniel 1130 aplica el término a los griegos, pero en los Pesharim se trata claramente de los romanos. O sea que aquí ya ven cómo están ya interpretando, están hablando de número 2424, de los Kitim y de Kitim no es Kitim Silva se acuerdan el comentarista este. Kitim es gente del mar que está más allá del mar. Ya en los tiempos de Daniel se interpreta que son los griegos porque están hasta allá del mar. Como dije anteriormente, Roma quedaba al otro del mar para ellos, pero ya para el tiempo de que esta persona está escribiendo ya son romanos. Los acontecimientos descritos en uno que una cupa Habacuc correspondiente al periodo Asmoneo y los comienzos del régimen romano. El sacerdote malvado ha sido identificado principalmente con Simón el Macabeo y con Jonathan siendo el predominante esta última identificación. No parece posible lograr la identificación del maestro de justicia según la interpretación de los salmos. Tanto los fariseos como los saduceos son perseguidores de la comunidad del maestro. Miren cómo era. Según el comentario Isaías, dos grupos de doce, los sacerdotes y los jefes de Israel. Oigan, dos grupos de doce, los sacerdotes y los jefes de Israel participan en los órganos del gobierno de la secta. ¿Qué vio Juan cuando fue al cielo? ¿Cuántos ancianos vio? 24. Ya está. Tú estos números, todos estos representantes, todo esto juega, todo esto está en juego, mis hermanos. ¿Todo está en juego? Ah, estoy buscando paralelos. Bueno, los estoy encontrando. Ahí están encontrados. Hay bastantes paralelos. Bueno, ahora, ya vamos a hacerlo antepenúltimo. Antepenúltimo es algo que a todos ustedes les interesa porque, quiero ver, esto no, vamos a leer un poco, una vez más, vamos a, porque esto es súper, súper, súper largo, a menos que abrirse y quiera echar todo. Quiero ver esto. ¿Son cuántas páginas? Son muchas páginas, son demasiadas páginas, son 351 a la 378, son demasiadas páginas, pero vamos a hablar de la predestinación y después vamos a hablar del calendario y ahí terminamos.